Estaba a poca madre tu programa, cabrón. Lo he fumado desde que era 16 cuando era legal. Has de ser Team Mar, cabrón. Yo ni sabía quiénes eran, solo sabía quién eras tú. Sobre todo si detectamos que hay un coyote con papeles, pues casarnos inmediatamente. Este era yo en la casa de los famosos. Estaba yo con esa mirada bien pinche diabólica. Bandera nacional, legado de nuestros héroes. Bienvenidos a un radar más por donde sea, pero conmigo en esta ocasión seguimos disfrutando de nuestra aventura californiana. Y estamos en el Muelle Santa Mónica. Un lugar que, como pueden ver, es muy concurrido por turistas y sobre todo también por gente que vive aquí en California. A veces a mucho güero, a mucho gringo. No solo banda turista. De todos los lugares del mundo. Es Los Ángeles. Todos visitan Los Ángeles. Es un paraíso que tiene muchas opciones. Y esta es una. Vamos a recorrer un poquito. Vamos a platicar con la banda. A ver a quién nos encontramos, qué están haciendo aquí. Y más que platicar de algo que ustedes pueden ver de forma física. Ya ven, tiene tiendas. Una rueda de la fortuna. Un equipo de nado, ¿verdad? Swim Team, Swim Team, ¿no? Hijo, si tuviera inglés, imagínate lo que puedes hablar con esas gringas, güey. El cotorreo. Y aparte, pues ven, yo bien papito. Seguramente, si me hubiera podido ir bien. Pero estoy casado, me debo a mi chaparrita. En fin, vamos a cotorrear con la banda. Qué los trajo por acá. Y más que, insisto, platicar del lugar que se puede ver físicamente. Hablar de sus historias. Qué los trajo a este país. Qué les parece este lugar. Qué les parece vivir en un estado como California. Qué los hizo dejar México, su familia, sus pasatiempos, comidas. A ver qué nos encontramos, por donde sea. Pero conmigo, acompáñame en un radar más. Puedo hablar en inglés. Vamos, vamos. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué es la Concordia Golden Eagles? ¿Tienes un equipo de deportes sobre el soccer? No, somos un equipo de surf. ¿Un equipo de surf? No sé. No, somos en el pool. Nos vemos en las Olimpics. No, no así. En las Olimpics, están en metros. Y aquí, estamos en metros. Así que es una distancia más corta. Ok. ¿Cómo es la cualificación para eso? ¿Cómo haces puntos? ¿Cómo ganas en este sport? Los puntos son de base a donde se ha puesto. Así que si tomas el primer lugar, te obtienes un montón de puntos. Pero si tomas el último lugar, te obtienes un punto. Es difícil practicar este sport? ¿Tienes que entrenar mucho? Para hacer buenas cosas? Sí, es difícil. Porque cuando te pones, te pones una línea blanca. Todo el tiempo. Así que se hace muy aburrido. Pero tienes que tener que ser muy difícil. Y ser motivados para que sea mejor. ¿Cuántos son ambos? 18. 18. 21. Ok. ¿Cómo está la vida en California? Especialmente aquí en este lugar turístico. ¿Qué puedes decirme sobre Santa Monica Pier? Bueno, no estamos técnicamente de la zona. Estamos un poco más del sur. Pero me encanta aquí. Es genial. Me encanta a todas las personas. Porque crecí en una pequeña ciudad, así que me encanta ver a todas las personas. Y me gusta conocer a todos. Es genial. Hola. ¿Cómo estás? Esto es algo que me sale muy bien. Estamos en el Muelle de Santa Monica. Un lugar muy concurrido acá en Los Ángeles. Que es grandísimo. Como es muy extenso. Y digo muy concurrido. Bueno, es una obviedad. Vean la cantidad de personas que visitan. Una playa que es así como con un poco de neblina. Que tiene un atardecer también en ocasiones muy padre. Ya habíamos venido por acá. Vamos a ver si nos encontramos banda que habla español. ¿Alguien que habla español? Bandita de Mexicali, güey. De Chicali. Un Cachanilla, ¿no hermano? Un Cachanilla. ¿De dónde viene la palabra Cachanilla? ¿Tú sabes? La neta no sé, hijo. Pero así les dicen a mis amigos. ¿Qué son, carnal? ¿Compadres? Mi hijo y mi esposa. ¿Cómo le va, compadre? ¿Cómo está? ¿Qué se viene a hacer aquí al Muelle de Santa Monica? Es la primera vez que venimos. ¿Es la primera vez que cruzas o que...? Que vengo aquí. Que vienes aquí, carnal. ¿Y hoy por qué les dio por venir? Por el cumpleaños de él. ¿Cuántos, carnal? De ocho años. ¿Ocho años? Madre mía. Estás bien grande ya, carnal. ¿Ocho años? ¿Cómo crece? Se va rápido el tiempo, ¿no, compadre? Volada. Volada, volada. Mi estimado, ¿qué es lo que más le gusta del estado de California? Hay muchas cosas que podrías decir. Mira, el clima es hermoso, güey. Pues también las nubes se ven bien bonitas siempre. Las carreteras. ¿Pero qué es lo que más le gusta a usted de este bello estado? Pues todo. ¿Los Dodgers? No, no soy tan aficionado al béisbol. La gorra nada más te la regalaron, compadre. Mi esposa. Está chingona. Aquí los Dodgers son una sensación, la banda mexicana. Sobre todo las segundas, terceras, cuantas, quintas generaciones aquí tienen arraigo con los Dodgers, ¿no? Algo así, sí. No, yo la verdad no tengo mucho conocimiento del béisbol ni... Ni siquiera... Mira, es que si pareces beisbolero, güey, pues... Esto te regaló mi mamá. Esto también, entonces, ¿pero a ti te vale mal el béisbol? Es que ¿a poco no...? Si lo ves, güey. ¿A poco no ves esto? Es que está en primera fila viendo 100... No, en Mexicali no tiene equipo de béisbol, ¿verdad, carnal? No. Sí, las Águilas. Las Águilas de Mexicali, cierto, güey. Y están los toros en Tijuana. Pero la pinche gente nomás va a pistear y a... Como hacer rejuegos. Sí. Pero, pues, ¿cuál es el pedo, chinga? En Mexicali también son... Son muy... Muy pedotes también. ¿Hay rivalidad, dirías, que con la gente de Tijuana, de Mexicali? Pues, en mi caso, no. No sé los demás. Yo creo que no. Pues, los tacos mentados, ¿verdad? Los tacos están más buenos en Mexicali, eso sí. Ah, te digo, güey, te digo. No, pues, tiene la comida china que no. La comida china, obviamente. Muchos empresarios ahí con restaurantes de comida china. Pero, ¿cuál es el problema con los chinos? ¿Por qué no se llevan tanto con ellos? No, pues, no sé, la verdad. ¿Tú vives en Mexicali? Sí, en Mexicali. ¿Nunca he conocido un mexicano que tenga amigos chinos? No, yo tampoco tengo amigos chinos. No, de hecho, no, güey. Pero hay muchos ahí. Pero es descendencia tailandesa. Se cotorrean entre ellos nada más. Sí, yo creo. A la zona de toda madre, yo sé. Ajá, se creen más superiores, yo creo, ellos, no sé. ¿Tú crees? Mira, ya ves cómo sí te sale, ya ves cómo sí te... Porque yo siento que ellos llevan otro ritmo como de vida más alto, pues. Uno es más de barrio, pues, más así, más humildón y esos vatos siempre están como que un poquito más para encima. ¿Y cómo viven en una cierta zona? Es como una comunidad, no creo ellos. ¿La chinesca? Algo así. Ah, sí. Así es como le llaman, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues, gente de Mexicali, siempre bueno platicar con ellos. ¿Qué se puede hacer por allá? Dijo Edgar Chaires, mi buen compa, le mando un abrazo, que lo mejor que hay que hacer en Mexicali es irse. Pues, yo creo que sí. Por eso andamos acá ahorita, no hay nada allá que hacer. Es por donde sea. Sí. Pero con Adrián Marcelo. Es lo que quería que dijeran los gringos, pero, pues, le dije, no hay mucho pedo. No, también lejos los gringos. Sí, pues, pinches gabachos, sí, a veces. Si se pasan de... Es que mi inglés me falla. ¿Tú traes buen inglés, compare? No, la verdad no. Yo, ese es mi tema con la adaptación acá, que a mí me gusta profundizar más en el español, y luego me agregan hacia el inglés y se me coatrapea. ¿Tú sabes, por ejemplo, if we, if I ask you to speak me in English, you can do that? Uh, I can try. ¿Por qué? Ay, perro, me excité, me excité con eso. O sea, you can try, I can try too. Pero es difícil para mí, porque no sé tantas palabras, quiero decir, la cantidad de palabras que sé en español es ridículo... No, mira, te digo, ya le quiero empezar a meter ahí mermelada. Sí, pero más viene, la verdad. Sacas, por ahí voy. La cosa es perder... La cosa es perderle el miedo, ¿no, hermano? Exactamente. ¿Tú estás aprendiendo? ¿Vives acá o en Mexicali? Sí. Vivo... sí. Mucha banda de Mexicali viene a trabajar acá, ¿no? Sí, mucha banda. ¿A buscar el sueño americano? Sí, sí. Como todos. Es una chinga el sueño americano. Se puede transformar en un sueño, pero al principio, en cuanto a chamba, es una pesadilla. Son jornadas muy largas las que vas a tener acá. Si es que buscas ese sueño, no lo romanticemos tanto. ¿Tu sueño sí es venir para acá a trabajar? Sí. De hecho, estoy estudiando en Estados Unidos. Sí, estoy estudiando. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Pero te cruzas diario por Calexico o qué? No, no, no. O sea, vivo hasta Mexicali y la frontera, que es Calexico, y yo vivo en Calexico. Ya, Calexico ya es acá, ¿verdad? Sí, estoy... Sí, es cierto. Es cierto. Entonces, ¿tú te cruzas a estudiar? ¿Cómo? No, o sea, vivo en Estados Unidos, pues. Tú ya vives en Calexico, perdóname la pinche vida. Entonces, ¿en inglés todas tus clases, güey? Sí, todas en inglés. ¿Tus compañeros hablan perfecto inglés? No, no, son unos pendejos, güey. O sea, están ahí. Sí, hay muchos que ni lo hablan, güey. No, son unos pendejos. Les manda a decir entonces, mi compañero. Madre de puta, güey. Ven, carnal. ¿Dónde trabajas? Trabaja. ¿Trabajas ahí o de dónde saliste, carnal? ¿Por qué traes...? ¿Por qué traes...? ¡Es tu pelo! Sí, güey, maya, güey. Es una maya, ¿verdad? Por eso te pregunto, pero por... Está chingón, carnal. Es un buen look como... Un estilo pachuco, dirías tú. Cholero. ¿Dónde eres, carnal? Soy del Estado de México, Zumpango, Estado de México. ¿De cuál de sus muchísimos municipios o...? El Estado de México. Se llama Zumpango. Zumpango, carnal. Está cerca de... El Aeropuerto Internacional. ¿O qué? Laifa. O sea, está cerca de Pachuca. Entonces, a una horita, unos 40 minutos de Pachuca, de... Isayuca, por ahí. A 20 minutos de Isayuca, 40 minutos de Pachuca. Mineral del Monte. ¿Te ha tocado ir ahí a ese Pueble Mágico? Sí, viví un rato. El Panteón Inglés, ¿no? Ahí está. Sí, Simón. En el Real del Monte. Está chingón. Ahí, de hecho, es la cuna del fútbol. Ahí, creo que fue el primer equipo de fútbol. Los pastes, compadre. ¿Por qué les gustan tanto los pastes a la banda de Pachuca, güey? Hasta perrones, güey. Extraños. ¿Vives ya tú acá? Yo soy de... Bueno, estoy de allá. Vivo en Houston. También aquí de vacaciones, nada más. ¿Vacaciones con la familia, carnal? Sí, con mis primos. ¿Viniste a traerlos a Disney, me imagino? No, a Hollywood, a Paseo de la Fama y cosas así. ¿Te gustó el pedo allá? Pues de pronto sí ves gente bien locochona, ¿verdad, carnal? Sí, Simón. ¿Sí les gustó en Hollywood? Sí, está chingón. Está chingón el pinche rock por allá. ¿Cuántos días llegaste por acá? Bueno, vamos a estar aquí tres días. Chingón. Mañana en Las Vegas y... El robot de Pacantón, carnal. ¿Te vas a ir manejando a Las Vegas? No. Volar, carnalito. Qué chingón. Las Vegas. Y te devuelves entonces a tu municipio, ¿ya en Estado de México? No, llego a Houston, wey, ya. Bendicime, wey, para... Para... Para México. Bendicime. ¿Qué está la vida en Houston, carnal? Chingón, con madre, carnalito. Está chingón, eh. ¿Cómo vas a adaptarse a vivir en un país que te ofrece esto, wey? Te ofrece... Pues mira, wey. Es un mundo que hasta parece inventado, wey. Y al mismo tiempo te exige que te portes bien, wey. Que te vayas por la derecha, wey. ¿Cómo es para ti esa adaptación? Pues al principio sí es un poco difícil, carnal. Porque pues allí en México no tenemos tanta... Por así decir, tanta cultura en este pedo. Somos más desmadrosos, pues. Y aquí tienes que llegar a acoplar a las reglas. Porque si no, te chingan en el bolsillo, carnal. Acá no hay impunidad, wey. Si la haces... Tienes que pagar a huevo, wey. Y con el bolsillo, donde más se duele, carnal. Debe estar... Que son las más extrañas, wey, de México. La comida, carnal. La comida. ¿No encuentras tortillitos de las buenas? No, rara la vez, wey. Que encuentres chingón, wey. La comida es lo más chingón, wey. La salsa, por ejemplo, no sabe igual, wey. Pues no encuentras el mismo chile, wey. Vale. No, no, no. Sin al búho, al chile. Pero... Pero en serio se batalla para ese picor, ese... Ya te adaptaste, obviamente. ¿Cuántos años tienes viviendo en Houston? Cinco, wey. Cinco, carnal. Ya estás adaptado. Mira nomás el pincha outfit de mi compañero. ¿Cómo te llamas, carnal? Oscar, carnal. Oscar, ¿verdad? Mira nada más. Se ve, pero, al mero pedo, mi compadre. Parece de sangre por sangre usted, wey. Si la viste, no. Carnalito, vengo del pino, carnal. Ah, mira, viene del pino, wey. Por cierto, si quieren ver esos videos que hicimos en el pino de ahí de... El Cinco Puntos. Fuiste ahí a donde compró los tacos microbelca, banda. Mira. A ver, sácate la foto. Mira, wey. Sí, ahí está el perro en el pino, wey. Qué chulada el Oscar, wey. Ojalá tu esposa no sea celosa, wey. Porque con ese pinche atuendo, wey, se te van a acercar las morritas, wey. Oscar, un placer conocerte, hermano. Mira, la banda se nos juntó, wey. ¿Viene de vacaciones, señora? Sí, carnal. Disculpame la vida porque tú tenías un rato ya esperando a la banda para la foto. ¿De dónde eres? De Texas. Texas. Del Valle de Texas, de Laredo. De Houston, Texas. En Houston, carnal. ¿Cómo ha crecido Houston, no? No, la neta que sí, pues está chingona allá la pinche calor, está. Hay un lugar en Texas, en Houston específicamente, que se llama Katy. Y le dicen el Monterrey chiquito, yo soy de Monterrey, un lugar al que mucha gente sigue. Dice Houston, hay mucha gente de por ahí. ¿Ubicas gente mexicana por allá? No, ha sido un chingo, tengo plebada allá, tengo varios amigos allá. ¿Usted de dónde es? ¿Es de Culiacán? No, yo soy, pues este, tengo dos, mi papá es de Tuxtla. ¿De Tuxtla Gutierre? Ya, y mi mamá es de Honduras. ¿Tu mamá es de Honduras, hombre? Qué chulada, ¿de San Pedro, Sula, dónde es? San Pedro, San Pedro, Simón, latinaste, sí. Qué perro, es que te digo que ya tengo el pinche ojo clínico, cabrón. ¿Y dónde está tu jefe actualmente? Acá, toda la familia en Texas ahorita, ya me bajando solo. ¿Tú viniste de vacaciones acá? Solo, 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 madre madre, solo. ¿Qué te está pareciendo el muelle, güey? Sí se ve, se ve buen ganado, ¿no? Pues viví un rato acá y pues estaba chulo, la verdad, pero a la madre me cansé, dije, vamos a pasar eso otra vez, dije yo. Es curioso porque mucha gente también, incluido Elon Musk, emigró de California a Texas. Tú también me estás diciendo que viviste aquí y te fuiste a Texas. Sí. Creo que las altas rentas, las políticas, los impuestos, ¿o qué? ¿Qué es lo que te termina alejando de California y te lleva a Texas, carnal? Pues la verdad que, o sea, aquí como que sí, como dices tú, también hay un carro acá a la vida y, pues ahorita, pues está arruinado bastante como pinches homeless a la madre, muchos. ¿Empezó a haber también muchas libertades para las personas en situación de calle, los homeless? Sí, la verdad que sí, pues algunas veces, o sea, ahí también, sí, pues si uno quiere venir a lugares chidos, como a Salón de la Fama y todo el pedo, nama, se huele, huele feo ahí esa madre. El walk of fame, ¿verdad? Ahí, sí, sí, la realidad, eso es a lo que se refería Shorty con que está peligroso. Son, ¿qué trae ahí usted? Miren nomás, wey, vegeta, pero cuando es malo, perro. Este era yo en la casa de los famosos, al chile, al chile, sí, andaba yo con esa mirada bien pinche diabólica, ¿verdad? Pero no aguantaron, wey, no aguantaron, la neta. Yo no creo haber incurrido en entretenimiento para la bandita, wey. Sí, pues la gente se le toma pecho. Te da miedo, por ejemplo, en Texas, sí, la aportación de armas, sí te puede sacar un cohete, quien sea, y aquí, este sí está muy regulado, ¿no? Todos traen un cohete aquí. No, pues fíjate que aquí, pues, o sea, legalizan la marihuana, pues no las armas. ¿Prefieren grifos? Pues claro. ¿Tú no fumas, mutita? De vez en cuando, sí. Yo vengo, yo vengo, justamente vengo al mero pedo, porque aquí se está regulada y mira, pega bien, no estoy haciendo nada malo, yo estoy bajo los efectos de la cannabis y estoy, mira, lúcido. No va a faltar un cabrán que viene ahorita ahí con paten, mira, yurrito por ahí. Claro, pero, ¿tú crees que aquí, bueno, se ofendería a la gente? Yo creo que culturalmente, aquí puedes prender un porrito incluso con gente, con niños, ¿no? No, pues, a la gente le vale madres hoy en día, o sea. Oye, más en California. Eso es normal, estamos en California, esto es legal, básicamente. O sea, ¿qué rollo? O sea, ¿para qué se ponen sensibles? Mándale un saludo a tu familia en Texas, carnal. Ahí, pues, si me miras más ahí, ¿qué pedo? Ya sabes. Vamos a estar en Laredo, por ejemplo. ¿Estás cerca de Laredo, tú? Sí, como unas 7, 8 horas. Cierto, sí, de Laredo a Houston. ¡Male madre! ¡Male madre! Te dejo boletos para que vayas a vernos en Hermanos de Leche. Vamos a estar, vamos a estar en Houston. Sí, 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 el 25 de noviembre. Ahorita mi buen Capitán Calvicia nos va a decir la fecha, pero ahí te dejo boletos, carnal, para que nos acompañes y a tomarnos esa fotona. ¿Qué los trajo acá o por qué decidieron? ¿Disney, Universal? La marihuana. ¡Ay, perro! Un porrito. ¿En serio? ¿Tu mamá sabe que consumes o con quién vienes? Sí. O sea, vienes con tu familia, pero sí saben que... Tú no creo que debas de consumir todavía, yo lo empecé a hacer tarde en mi vida. ¿Tienes cuántos años? 18. Yo empecé a los 25 años a consumir y de hecho hay estudios que dicen que si comienzas antes de los 20... El desarrollo. El desarrollo cerebral todavía no alcanza su... Pero es el desarrollo espiritual. Hermano también y pues la verdad cuando tienes temas de ansiedad pues yo prefiero medicina natural que cualquier otra. ¿Cómo ves? ¿Tienes alguna opinión con respecto a eso y sobre todo en que los jóvenes ahora presentan, presentamos como más síntomas de ansiedad, de depresión, de angustia? Se refleja en la sociedad, ¿no? Y... Fue por la hiperestimulación del internet, yo creo, de las redes sociales. Sí. Está cabrón. ¿Qué estudias tú? Ciencias Políticas. ¿En dónde, hermano? En Alabama, la Universidad de Alabama. ¿Alabama está en...? Soy de Cuernavaca, de Morelos. Ok. ¿Aplicaste para una beca, intercambio o cómo funcionó? No, o sea, me vine, nada más me mudé. O sea, nací allá, pero viví en México toda mi vida. ¿Y Alabama cuánto está de aquí? Diez horas. Diez horas, ¿eh? ¿Y estás... ¿Cómo funciona, güey? ¿Estás con créditos? ¿Estás en tercer semestre, segundo? No, 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 no. Acabo de empezar. Primero semestre, primer semestre. Ciencias Políticas, cabrón. O sea, Ciencias Políticas con pre-ley y luego Escuela de Leyes. No, mames. Es que... No, es que en México tres años y ya eres abogado, aquí tienes que aventar un... No, 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 no. Y luego no mames, cabrón. Te cobran una lana. ¿Cómo te ves, por ejemplo, en 15 años? Pégale a 15. ¿Cómo te ves tú? ¿Cuál es el sueño? A punta arriba. Senador de México. Senador de México. Me... Gobernador de Morelos. Me fascinaría que voltearas hacia atrás y vieras este momento en donde decretas que puedes llegar a ser algo. ¿Tienes vocación de servir a la gente? Sí, de acuerdo. Pablo mexicano. ¿Sentido social? Sí. Si no, no podrías ser político. Y tú, papá, presidente, ¿cuándo corres? Mira, si es algo que... No, presidente, si vas a hacerlo tienes que aspirar a lo más alto que se pueda. Pero sí, lo más importante es que se debe tener un sentido cívico y social y ver por la gente. Y como yo he dicho en ocasiones, robar poquito nada más. Porque ellos roban mucho. Robar poquito. ¿Si les dices que vas a robar poquito? Es poquito nada más. Porque luego hacen casas... Voy a robar, pero voy a robar esta cantidad. En vez de... No más va a ser el mínimo. No voy a construir una casa de 20 millones. O sea, 200 mil pesos para mí y lo demás para el pueblo. ¿Familia lejana? ¿Gente que no conozco? No, ya. Después nos ponemos serios con ese tema. No bromeemos, pero ojalá así lo hagas bien. Cuando... Con los estudios que estás recibiendo acá, pues los emplees en tu país. Eso me gusta que quieras aplicar. Porque el peor es que la fuga de talentos, de cerebros, de intelecto. Es lo que a México... El capital intelectual es lo que hace que no podamos salir de... Pues de muchas situaciones sociales y el tejido tan descompuesto. Que acá, pues mira, este país te ofrece esto, ¿no? También si lo haces bien. Sí. Qué bonito atardecer en el que platicamos. ¿Y yo cómo te llamas? Ian. Ian. ¿Bonito nombre? ¿Yan qué? Marcas. ¿Yan Marcas? Henderson. Pues un placer conocerte, hermano. Qué buena vibra y buena plática. Ve a entrevistar a un güey, está ahí atrás, y tiene un letrero que dice... Necesito dinero para marihuana. ¿Dinero para marihuana? Y le vamos a dar dinero para marihuana, de hecho. O le vamos a dar marihuana. Ten, mi querido Ian. Ojalá un día ya no te dé vergüenza ponértela. Sí, claro, carnal. ¿Estás del vuelo, perro? ¿Usted dónde es, compadre? De la CDMX. De la CDMX. Hermosa CDMX. ¿Qué lo trae por acá? Pues vengo con mi papá. Vengo a festejar su cumpleaños. Qué chulado está, señor padre, para estrecharle un abrazo. Señor, feliz cumpleaños. Gracias. Primero que todo, antes de platicar con su hijo. Claro que sí, gracias. ¿Cuánto se cumple? A ver si conoces bien a tu padre. 55 añotes ya, tiene el niño. Quiero saber si sabes cuándo nació tu padre. 26 de septiembre de 1969. ¿Es correcto eso? Es importante saber la fecha de nacimiento de nuestros padres. Habla del respeto y del amor que les tenemos, creo yo. ¿Cómo se llama tu padre? Alberto, igual que yo. ¿Y cuál es el consejo más grande que te ha dado en vida tu padre? Que por más cabronas que estén las cosas, porque tanto él como yo nos las hemos visto de verdad muy mal en ciertas ocasiones, siempre va a haber un rayo de esperanza adelante. Y eso nos ha servido tanto para él como para mí, como para mi mamá, como para el resto de mi familia, para salir adelante. ¿Y cuál es esa fuerza suprema en la que te anclas para creer que las cosas van a mejorar con esperanza? O sea, crees en Dios, eres devoto. Sí, la verdad es que... ¿Te sirve creer en una fuerza suprema? Correcto. La verdad es que sí. Y pues al final yo entiendo y respeto las creencias de cada quien. Pero pues yo puedo decir que creo en un Dios, que todo lo ve y que las cosas pasan por algo. Definitivamente. Me gusta tu forma de pensar. ¿Qué los trajo acá? ¿Por qué decidieron hoy el muelle de Santa Mónica? Que es muy bonito. Pues porque la verdad, pues disfrutamos de Los Ángeles. Solo estamos aquí el fin de semana. Ok. Pero pues es algo que llevamos haciendo desde el año pasado. Mi papá lleva un poquito más de años haciéndolo. Pero pues ya me pude incorporar a este viaje que hace cada año aquí en Los Ángeles. ¿Vive por acá tu jefe o dónde viven ustedes? No, en la ciudad... En la CDMX. Viajaron para acá. Correcto. A la segunda CDMX, justamente la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. O sea, no tenían con los que había allá, dijeron vámonos a la segunda con más mexicanos. Correcto. Y qué chulada encontrarnos en donde sea estamos los mexicanos. En Madrid, en Argentina, en Uruguay, en todos lados hay mexicanos. Y si no, pues bueno, aquí está Alberto. Correcto. ¿Disfrutas mucho la compañía de tu padre? ¿Platican, caminan por el muelle? La verdad es que estos viajes hacen que nos unamos más como padre e hijo. Este... Pues la verdad es que estoy muy agradecido con él y con la vida de poder estar aquí. Y este... Pues disfrutar mucho el viaje. Qué bonito te expresas de tu padre. ¿Tienes hermanos? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. O sea, eres hijo... Soy hijo bonito. Yo tengo tres carnales y agradezco mucho a Dios por ellos porque te va enseñando también ahí ciertos valores. O sea... Pero tú estás bien solo. La verdad es que, pues ahorita un hermano a mi edad, la verdad es que estaba muy cañón. Y, irónicamente, siempre le dije a mi papá cuando estaba más chiquito, ¿para cuándo un hermano? ¿Para cuándo un hermano y mi papá? Pues... No se puede. Y yo, pues... Pues dame uno y yo, pues no. No se pudo. ¿Te gustaría en un futuro venir a vivir a este país y sobre todo vivir en un estado como California que tiene, pues muchos beneficios pero al mismo tiempo muchas obligaciones? La verdad es que sí, pues no estaría cerrado para nada en venir a vivir aquí. Digo, necesitaría, pues obviamente, un trabajo estable, un estilo de vida que pueda mantener ese mismo trabajo, ¿no? Qué chulada, entonces, reflexionar contigo. ¿Te parece si nos fundimos en un abrazo, Alberto, para...? Claro. Desde Honduras. Muy alegres. Ay, mire, me encanta. ¿Quiénes son de Honduras? Por favor. Todos. Todos son de Honduras. Qué chulada porque nos falta conocer, obviamente, San Pedro. ¿Tendríamos que empezar por San Pedro? Nosotros somos de San Pedro Sula. San Pedro, ¿no? Eh, hablamos de un país que tiene muchas similitudes con México, hay demasiada similitud en nuestras culturas, en la forma de hablar, hasta es difícil identificar cuándo se es mexicano, cuándo se es hondureño, yo diría que somos pueblos hermanos. ¿Han visitado México? Sí, sí, Cancún. 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 Y no sé yo dónde... ¿Ha sido México, carnal? No, yo no. Si yo tuviera que ir a Honduras de vacaciones, ¿a dónde me tengo que dirigir primero? Primero a San Pedro Sula y para terminar a Roatán. Ok. ¿En San Pedro voy a encontrar playa o no? Estamos hablando de capital, ¿verdad? No, es la ciudad. Sí, es la ciudad. Ahí está todo lo que compras y eso, pero ya para ir a la playa tendría que ir a Roatán. Son las mejores playas de Centroamérica, diría yo. Playa así bonita, hermosa. Y es Caribe, ¿verdad? Sí forma parte del Caribe, ¿no? El segundo coral más grande de Centroamérica. Puerto Cortés, me dice por acá también. Puerto Cortés y tela. ¿Y mariscos se comen en Honduras? Por ejemplo, en la playa, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué debo de pedir, por ejemplo, en una playa como Puerto Cortés? Lo que es la sopa de caracol y la de camarón es bastante rica. Sopa de caracol y de camarones. Sí. Y en la ciudad, ¿ya un platillo más tradicional hondureño? ¿Qué me vas a recomendar? El pollo chuco es lo tradicional en San Pedro Sula. ¿Pollo chuco qué contiene, mi estimada? Sí, es pollo con tajadas, repollo y bastante salsa. ¿Es el platillo más famoso en Honduras, diría usted? Sí, la paleada. La paleada, ¿esas son como arepitas o como gorditas? Es una tortilla de harina con frijoles, queso, matequilla y huevo. Ya lo que le quiera arreglar al resto de personas, pues ya, depende de cada quien. ¿Te gusta el fútbol, mi estimado? No mucho. A mí me gusta y hay grandes futbolistas hondureños, famosos, me imagino, no pasan desapercibidos, Carlos Pavón, Suazo, David Suazo, que jugó en el Inter mucho tiempo allá en Italia. Caballero, había un central muy bueno, ¿no? Si mal no recuerdo. Amado Guevara. La Barbie también. La Barbie, bueno, la Barbie en México también. Ese no fue futbolista, pero para qué le cuento, señor. Son buenos en fútbol, nos va bien enfrentándolos, pero últimamente ya no tanto, ha sido muy difícil. Últimamente es una selección muy aguerrida, pero me gustaría platicar sobre la situación social también. ¿Cómo considera, cómo la describe? ¿Usted vive allá a gusto, feliz? Sí, vivo a gusto porque allá está toda mi familia. ¿Segura en ocasiones? En México a veces sí hay zonas en las que uno no debe de andar de noche. ¿Allá hay situaciones también así? Sí, hay bastante inseguridad. Falta de seguridad, que trabajen en la cuestión de la seguridad. Y por lo mismo de falta de oportunidades, gente que se dedica a la mala vida. Hay mucha gente que ha emigrado a este país incluso por lo mismo, porque no hay educación, seguridad y salud. Por esa razón han emigrado a otros países, a Estados Unidos y a España. Ustedes, bendito Dios, tienen la oportunidad de venir con visa, yo también como mexicano, pero muchos mexicanos y hondureños hacen un recorrido enorme, incluso utilizando la bestia. Y es con tal de llegar a este país que ofrece oportunidades a quien llega y lo quiere hacer bien, ¿no? Sí, opino que cada quien pues tiene distintas oportunidades en la vida, ¿verdad? Para tomar la decisión de saber si irse o no irse. Hay mucha gente que no puede ni llegar aquí, se queda en países mucho antes, en Guatemala o en México. Pero pues las personas que saben aprovechar la oportunidad y lograr hacer su dinero aquí, logran regresar al país y ya pues vivir una vida un poco más plena. Ya me llegó la melcocha, acuérdense que en California... Gracias, salúdame Héctor, ¿eh? Héctor Flores de Green Dragon me manda la melcocha. Acuérdense que aquí en Los Ángeles, en North Hollywood, en Green Dragon, en ese dispensario, van a encontrar Joints by Necte. Ahorita les muestro. ¡Ándale, carnal! René, échame la mano para mostrarle a la banda. ¡Hinche vato, perro! Si la sacaste como si fueras un... ¿Viste la facilidad con la que...? Ese perro, se ve que sí lo has hecho antes, ¿eh? A ver, vamos a ver. Esto es... Obviamente va a tener nuestro empaque, pero lo que quieren que pruebe es... Este, el que tiene... El que tiene resina o el que tiene Infused. Este es el que lo tengo a guardar, no me quiero meter en pedos, pero es el que vamos a estar manejando ya en una versión individual, en Green Dragon, en North Hollywood, para que vayan Joints by Necte, gracias a Héctor Flores y a toda la banda de Green Dragon, para que visiten. ¡Carnal! ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por acá? Claro que sí, pero platícame, ¿qué te trae por acá? Ah, vengo... Somos de Mexicali, pero yo vivo cerca de San Francisco por mi trabajo. ¡Cachanilla! Exacto, nada más que fui por mi hija, que va llegando ahorita de Australia, y se va a pasar unos días conmigo. Estaba estudiando seis meses allá, ya me la traje y... Se ve que es usted una persona feliz, o me equivoco, ¿usted diría que la vida lo ha tratado bien? Bastante bien, vio. Cuando se tiene una edad como... No que estés grande, pero eres más grande que yo. Yo creo que tienes unos 43. No, 54. Pero te ves más joven. No, en serio, te ves más como que has tenido una buena vida, pero... Paso por una etapa en la que a mis 34 pienso... Ah, digo, ahí vienen ya los chingazos duros de la vida. ¿Qué consejo le das a un joven como yo, en tu caso, que me ves así? Pensando así un poco que viene como esa etapa triste de mi vida. No, viejo, pero para nada es triste. Yo más que un consejo te diría nada más que se ocupe un poquito más de los hijos. Yo descuide un poquito esa parte cuando te casas joven. Y ahorita que valoro, miras, ando paseando para todos lados. Donde quieran irme las llevo yo. Y en mi caso, pues estoy intentándolo. Es mi sueño tener hijos. Pero si la vida no me los manda, pues seremos mi esposa y yo. Como cinco, si gustas, te presto algunos. ¿Cinco? ¿No tenías tele o qué, compadre? No, lo que pasa es que gemelas, son cuatas. Son cuatas, compadre. ¿Te enteraste hasta el nacimiento? ¿Ya sabías cuando tenía seis? No, a los mesecitos en cuatres. Cada mes vas al autor y a la cuando... Son una bendición, ¿no? Claro. Es una bendición que quieran dar conmigo a los 27 años todavía. ¿Cuál es el mayor aprendizaje de ser padre? O sea, que nunca terminas de aprender de ellos y de ellas. Pero, ¿qué es lo que más te ha dejado ser padre a ti? Pues la satisfacción, viejo. De que yo ando por acá solo trabajando. Y que todos los días estén al pendiente de ti. Que te estén llamando. Que cómo estás, papá. ¿Cuándo vienes? ¿Qué estás haciendo? Creo que lo hice bien. El hecho de que mi hija me haya dicho en algún momento, me haya tomado la mano y me haya dicho, papá, te pudiste haber ido cuando yo nací y nunca te fuiste. Te lo agradezco. Vale la pena todo lo que me hicieron batallar. Mira, 27 años. Realizadas, ahora qué bien. ¿Cómo le fue en Australia? Bien, fue hacer una especialidad. Mi hija es licenciada en Administración de Empresas y su cuata es arquitecta. De hecho, no pudo venir con nosotros porque se fue a la Ciudad de México con unas amigas. ¿Cuánto tiempo se fue a Australia? Seis meses. A ver si no se le deformó el inglés porque hablan bien locos los australianos. Sí, es diferente, viejo, pero se pasearon de lo lindo. Estaban en Australia y luego ya que se iban a venir. Papá, pues de aquí toda la gente se ve a Indonesia. Me dice, ay, carajo. Bueno, le dije, ¿cuánto tiempo? 15 días. Pasaron los 15 días. Pá, dice, de aquí los vuelos salen bien baratos a Singapur, me dice. No, pues agarró el tour. Oye, viejo, no puedo ir de visita a Mexicali. Hay que pagar lo que... Por asiático. Hay que pagar las tarjetas. ¿Usted en qué trabaja, jefe? Yo trabajo en una empresa que se llama Taylor. Taylor Farms. Es una buena empresa acá. Sí, es una empresa muy grande. La antigüedad ahí a gusto, en el estado de California. Estoy bien. Lo único malo, ¿sabes qué? Dijo que yo ya las tengo en Mexicali. Estoy seis meses allá y seis meses en Yuma, Arizona. Entonces, pues cuando me vengo los años para acá las veo poco. Pero mira, ahorita fui por allá nomás. Ayer me la traje y ahí la ando paseando. Es que mejor manera de aprovechar este reencuentro que aquí en el Muelle de Santa Mónica. Te dejo que disfrutes. Sí, gracias. Y me da un placer conocerte. Te voy a regalar esta para que... Esta, úsala para dormir. Tómame una foto rápida. Úsala para dormir, compadre. Esas son de las que están buenas para dormir. Mi estimada licenciada. Espera, espera, espera. Esa es. Ya que llegas, ¿cómo te adaptas? O sea, pasas con visa y ya te quedaste, o sea, de moja. Sí, de moja, de moja. Sí es, ¿no? Total. Pero no tienes que estar yendo y luego viniendo. No, este... Pues no, aquí ya yo me conseguí una pareja y pues ya pudimos arreglar por ese lado. Bien hecho. Y este... O sea... Coyoteaste. No, pues es que... Es verdad. Es la es, compadre. De hecho tengo amigos, tengo amigos. Eh, saludos. Ustedes saben quiénes son. Que así es como se maneja Calpe, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Bueno, fue por amor, primeramente. Sí, claro. Pero, pues salió algo bueno, ¿no? Sí. En este caso, ¿hay una revisión de que en verdad sí sea genuino? O sea, sí. Acá la le... ¿Qué pasa? ¿Pasan por tu casa? ¿Te tocan? Bueno, existen muchos mitos que van y checan la basura para ver si tienen cosas juntos. Sí, pero en realidad no es tan meticuloso, pero sí hay que tener pruebas, fotos de la boda, de la luna de miel. ¿Hacer tol? Sí, sí. ¿Hacer tol? Sí, sí. Y luego ya tramitas la... o sea, luego te dan la green card, o sea, ¿es en automático o es un trámite? Es un trámite, pasa unos tres años para que ya puedas poder salir del país y este, pues nada, está... ¿Ya tienes eso, la green card? Ese perro. Y eso es una gran noticia, ¿verdad, güey? Sí, claro. ¿Eso sí se vuelve algo...? Sí, bueno, dentro de la familia sí fue pues una gran celebración. ¿Ya tiene ese pedo también? Ah, estamos en proceso, estamos en proceso, pero ya. Ay, qué chingada. Se puede decir. Y si es una paz, se respira diferente, ¿verdad? Sí, no, no, no. De hecho, cuando llegas aquí y estás aquí de inmigrante, el simple hecho de ver una patrulla, sí es un miedo. Te lleva a parar y no traes papeles. O sea, aquí cómo funciona eso, por ejemplo, si tú tienes un percance vial, sin licencia sí te metes en un pedo, pero licencia sí te la dan porque el social security te lo dan sin green card, ¿verdad? Sí. Este... Bueno, lo que tiene California es que es un estado santuario, entonces, a menos que hagas algo muy grave, ya te echan para atrás, sí, pero un accidente vehicular pues no está tan, tan, tan grave, no más fianza, un poco de cárcel, pero... Para el trabajo, el no tener la green card a veces sí es muy complicado. Es muy complicado, sí. Cararjales muy pesados, ¿verdad? Muy pesados y muy mal pagados, largas jornadas, pero es la vida. ¿Te tocó hacer esos? Sí, 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 me tocó desde limpiar carros, trabajar en fábricas, meseriar, limpiar, sí, basura. Te llevabas por mes unos 1.500, o sea, estás hablando de que se acaba rascándole unos 2.000 bolas a la semana. Rascándole, sí, sí, sí. ¿Quién le vamos a mandar saludos tú y yo juntos? Bueno, primeramente, un saludo a mi esposa, que ahorita me está esperando en la casa. Iba por un cambio de aceite. ¿Tu esposa o el carro? Pues es que no conjugues tan rápido, o sea... ¿Ibas por el carro a hacerle un cambio o una...? Vengo del trabajo, fui a hacer un cambio de aceite al carro, vi una historia que estaba por Santa Mónica. ¿Y te dejaste caer, carnal? Me vine, me vine. Te viniste y también le dio para acá. Carnal, ¿hace cuánto llegaste acá, a California? Llevo... Aquí en Cali llevo un año viviendo. ¿Cómo es vivir aquí? Pues me encanta, la verdad, porque pues tengo un trabajo en el que me desarrollo, en lo que me gusta. Yo amo las cámaras, el cine. ¿Qué trabajas, carnal? Trabajo en una asociación de americanos de cinematógrafos. American Society of Cinematographers es el nombre. ¿Cuál es tu función? ¿Qué tienes que hacer ahí? Trabajo en marketing, para redes sociales, fotos, videos y todo. Muy bien, manejas entonces herramientas que hoy te dan mucho trabajo, hay mucho trabajo para quienes están actualizados en estos temas. Mi estimado, es maravilloso el clima de aquí, la gente también, la buena vibra. El tráfico sería una de las cosas que tal vez... Sí, el tráfico, yo de mi casa sin tráfico me puedo hacer 20 minutos, pero normalmente con tráfico me da una hora. El freeway puede llegar, si lo pescas en una hora incorrecta, puedes llegar hasta ahí, si te estás cagando, te vas a cagar, ¿no? Sí, a huevo, no me puedo salir, ahí la regadas y se te atraviesa algo, ya valiste. ¿Qué es lo que más extrañas de El Salvador? Pues mi familia. Allá está. Viniste tú, ¿conociste aquí a tu esposa o viniste con ella? No, llegué yo primero y yo en la universidad estudié en El Salvador y ahí nos conocimos y ya luego nos vinimos. Ok. ¿Qué chingón? Me vinieron primero y ya luego ella pudo viajar después y ya se quedó. ¿Comida de El Salvador que más extrañas? Las pupusas. Las pupusas, ¿verdad? Las pupusas, revueltas. Toda esa zona se caracteriza, lo que conecta con México y justamente con Guatemala, ustedes son también frontera, ¿no? Sí, sí. Compadre, pues es un placer, ¿cómo te llamas? Daniel Mejía. Mándale un saludo a tu esposa, vas para allá, mándale un mensaje para cuando vea este radar, mi estimado, ¿qué mensaje tienes para ella? Pues un saludo, mi amor, te amo y la verdad han sido los mejores días estando con vos y nos falta todo por delante, te amo y ya llego a la casa. Ah, qué chingón, qué bonito mensaje y ojalá sea aquí en este bello estado que se está poniendo caro, ¿sí? El pedo, la renta. Sí. El pedo con la renta está... Polas de renta. ¿Y buena zona? Sí, la verdad, sí, gracias a Dios estamos en buena zona, o sea, hay que chingarle para sacar y luego ya lo demás es ganancia, ¿va? Pero sacando la renta... Suficiente. ¿Cómo pagas el teléfono, el Netflix, el HBO Max? El carro. El carro, güey. Seguranza. Y luego la hipoteca, el predialogo, no sé qué te cobren acá, ¿cómo está el pedo? El seguro del carro, yo pago... ¿Impuestos? También. Impuestos en todo, completamente en todo. ¿Puedes con una sola chamba o le diversificas, le agregas otras chambas, güey, venderla? Sí. ¿Se puede eso acá, güey, o sea, tratar de autoemplearte? Pues, yo normalmente tengo mi puesto fijo, por decirte algo, trabajo mis horas, pero hago freelance y también monetizo en TikTok contenido. Si yo quisiera que tú me editaras videos, te busco, ¿cómo estás en redes sociales? Hagamos lo que siempre hacemos en radar de ayudar a la banda, es una bolsa de trabajo también. ¿Cómo te encontramos en Instagram, carnal? Daniel Mejía y mi usuario es danierlx. Aquí se lo ponemos y si... Chambas de todo tipo, edición audiovisual, maneja usted programas, Sony Vegas, todo. Todo, todo. Adobe Premiere. After Effects. Lo que sea. A todo le hacemos. Sí, pero más producción y más producción de cine. Ok. De hecho, esta camisa ya está algo puteada, pero yo la diseñé también. Este pedo usted lo diseñó, me gustó. No, 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 pero está buena, está chingona. De hecho, hablando de camisas, ya no tenemos chi, mamamos, mamamos, güey. Y se la di a Oñosco, güey, a lo mejor tú la querías más, carnal, pero, cabrón, chingada madre, güey. ¿Estás de vacaciones? De vacaciones, aquí era. ¿Cuánto dura el vuelo, carnal, de CDMX a...? De Washington, de estado de Washington. ¿De Washington, pero donde está el Capitolio? No, el otro, el estado. Washington es uno, el estado, y otro es el que está en Seattle, ¿no? En Seattle, Seattle. Que ese es donde está el presidente. No, 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 el D.C., el D.C. es donde está el presidente. El D.C., que ese es del que tú vienes. No, del otro, del estado de Washington. ¿Te regaló una foto? Sí, claro, claro. A ver. A ver. A ver. ¿A dónde volteo? Ahí está. Ahí está la hija. ¿Es tu esposa ella? O sea, vienen juntos. Sí. Pues ni modo que no vas, y es tu esposa, imagínate. Y vienen los niños. Los niños. Y hoy vinieron al muelle, pero mañana van a Disney. ¿Cómo funciona? A Washington. 20 horas manejando. ¿Cuándo? 20 horas manejando. Ah, súmate, sin raya, compadre, se le va a borrar. Manejo 10 para descansar un hotel y otros 10. Amor, yo te... ¿A un hotel o un motel de ahí de esos de paso? No, a un hotel, porque... Pues sí, ni imagínate un camionero ahí, no, no, no. No, pues ahí en un motelito y algo. Y lo bueno es que hay buenos lugares para detenerse a comer, ¿no? Cuando uno hace esos viajes en carretera en Estados Unidos. ¿A dónde te paras? ¿Un denis o qué chingados agarras? En cualquier lado está perfecto. En los hoteles, restaurantes, todo muy seguro. También te puedes parar a descansar, a dormir. Todo es muy seguro aquí en Estados Unidos. Las restarias, ¿no? Le llaman. Los freeways en Estados Unidos tienen estas zonas que se llaman restarias, que son a veces muy importantes porque se viene uno dormitando cuando piensa que de Laredo a Houston son 3 horas y pura chingada, güey. Haces 8, hermano. ¿Qué te trajo a este país? ¿Mejores oportunidades? Sí, la verdad sí, este... Pues yo desde que llegué aquí un primo me echó la mano a venir y me ha ido muy bien, gracias a Dios. ¿Has crecido en lo que empezaste a trabajar? ¿Ahora eres algo más o cómo te has movido para empezar a darles mejores oportunidades a tus hijos? Pues soy jardinero desde que llegué aquí y gracias a Dios me ha dado para vivir bien. Le has dado vuelta la lana, haces tu negocio. O sea, ¿cómo se sale para no siempre ser jardinero? O sea, ¿le das vuelta para ir creciendo? ¿Compras equipo, una troca o qué haces tú, carnal? Sí, compras todas tus cosas. Compras tu camioneta, tu herramienta y puedes sacar tus... Si quieres todo legal, sacas tus permisos, todo y ya empiezas a hacer tu propia compañía. Le vas dando formalidad al negocio y de pronto hasta empleados tienes y puedes ir ganando más feria, ¿verdad? Pues poniéndote las pilas sí puedes lograr todo. ¿Así se ve usted en un futuro? Sí, primero Dios, sí. Puede, se puede, hombre, aunque no crean en él, mi compadre lo va a lograr y va a ser un pinche empresario. Qué hermosura, ¿cómo se llaman tus niños? Mi niña se llama Chelsea. ¡Chelsea! Mira nada más, qué hermosura, ¿se la pasaron bien hoy? Excelente, y luego te vine a encontrar aquí. Es lo bonito, vamos a tener este bello recuerdo en el radar de platicar con... ¿Cómo te llamas otra vez? Alain Quintana. Alain Quintana, ¿verdad? Alain. Mi buen, deme un abrazo. Muchas gracias. Dieciséis años en Washington, un ejemplo de que si vienes a chambearle y a chingarle, pues puedes durar lo que quieras en este país, que pues te da para que vivas muy bien y para que traigas a tus hijos a un destino turístico que es mejor que Iztapasauria allá en Iztapalapa o ir al Parque España en Monterrey, que no vale pa' pura verga. Esto sí es verdadero espectáculo. ¿De dónde son, mi estimado? Somos de la Ciudad de México. Ciudad de México. Claro. Le preguntaba, ¿cuánto hacen el vuelo? Pero se vino manejando, ¿ustedes sí hicieron vuelo? No, hicimos vuelo a Tijuana y aquí nos venimos cada vez. Con el CVX pasaron a San Diego. Así es. Rentaron carro y de aquí para acá. Así es. La que aplica también al Regio, es muy clásica esa. El vuelo a Tijuana vale que tres quinientos, ya redondos. Dos doscientos. Dos doscientos, ¿verdad? Más el TUA. El TUA no me lo dejé de lado. ¿Les está pareciendo chida la experiencia, carnal? Sí, sí, sí. La neta, sí está muy mamón esta zona, pero está muy chingona. Sí, la neta, el clima también ofrece bondades, la comida que han estado comiendo in and out, mamadas así. No, hombre, hemos comido Five Guys, aquí el meat está bueno. ¿Cómo no? Five Guys es mi favorita, carnal. Es de las mejores, la neta, de todas las franquicias es la mejor. A mí me gusta mucho Five Guys, ¿está carito? ¿Está cariñosona? Sí, está cariñosona. Es un pinche veinte dólares y ya con el refresco te va a salir ese pedo, ¿ah? Pero te llenas ya con una y ya estás... Sí, está... Pero sí, Five Guys te la van a dejar caer, pero es muy, muy bueno. También van a estar aquí para Disney, para Universal. Vamos a seguir. Universal horrible. Creo que sí está mejor Six Flags de México que Universal. Neta. Fast Pass. Sí, es como estar en la caricatura. Sí. El pase rápido, saludos a mi compadre Mole que también tiene este tipo de beneficios, pero harías dos horas en la fila si no tuvieras un Fast Pass, ¿no? Sí, 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 haces un montón. Por ejemplo, ayer que nos subimos al de Mario Kart, estaba como a dos horas la fila y era una super línea. Y ese seguro. Bueno. No antojes, carnal, pero si lo tienes que comprar con mucho tiempo, ¿lo compras en internet? ¿Cómo funciona? Si lo compras en internet, con tiempo no te sale tan caro. Ya el mero día, por ejemplo, a mi madre no la dejaron ahí porque no tenía y lo compró en doscientos y cinco. ¿Dólar? Doscientos cinco dólares. ¿Más taxas? Más taxas. ¿De dónde es usted? ¿De San Luis, San Luis? San Luis por el capital. ¿Y le vas al San Luis? Sí. ¿Al Chacho Caudet? ¿Al de Tresor Moreno? Sí. ¿A esos meros? ¿A Adrián Martínez? Contra la final. Contra Pachuca. Contra Pachuca, que la perdimos. La peor final en la historia del fútbol mexicano. Penal de Chitiba o Gabriel Caballero, no me acuerdo quién metió, pero apestosísima. Y San Luis lo hacía bien. ¿Quién era el técnico? Raúl Trejo... No, Raúl Arias. Raúl Arias, ese mero. Es como le decía todo, es increíble yo, es increíble, soy una enciclopedia hermano. Es la marihuana de aquí, es muy buena. Sí, la mejor. ¿La consumes? Hay de vez en cuando, pero sí. La marihuana californiana, pues está muy adelantada, es como un súper hombre, digamos, si lo trasladáramos a razas humanas. Es una marihuana pura. De rebajarte y todo, es una chulada. Si tú consumes una sativa, es como comer hongos. Sí, es tan buena que produce hasta alucinaciones. Si no eres de tanta tolerancia, así que tengan cuidado. Sobre todo cuando compren Joints by Necte en Green Dragon, ahí por North Hollywood, para cuando quieras. Por ahí vivo. Por ahí vivo. Por ahí vivo. ¿Qué serán? ¿Cinco minutos? Es grandísimo este pedo, güey. A ver, está East Lake, que es donde está la mayoría de los latinos, ¿no? Mexas. Pero no, yo vivo acá por North Hollywood. North Hollywood y luego está Long Beach, también es otra zona, ¿va? Luego está Santa Mónica, Venice Beach. Venice Beach, más al este, que es como más latino y todo, como dices. Y luego está Downtown, que también es ver a zombies deambulando. La calle. Oh, esa mamá. Figueroa ha sido por una... No, todavía no. 1500. Oh, sí. En Figueroa. Vamos a ir a buscar a Savvy the Goat. La Hill también. ¿Cuál es actualmente la zona más peligrosa, conflictiva que tiene Los Ángeles? Será... Crenshaw. Crenshaw. Ya había escuchado, de hecho. Ven para acá. Crenshaw. ¿Son amigos ustedes o qué? No, no lo conozco. Bueno, háganse amigos. También hacemos amigos aquí en Radar. Mira, es un buen pelado. ¿Cómo se llama, carnal? Walter. Walter. Alex. Alex. ¿De dónde eres tú, carnal? De México. México y acá de San Luis. No están tan lejos. Mira, estamos a muy, muy poca distancia. ¿Qué te trajo acá? Aquí. Chamba, nada más. Chamba y usted también, ¿no? También. Trabajo. ¿En qué trabajas tú? Yo ahorita no estoy trabajando, por eso estoy buscando. Entonces, ¿te trajo la búsqueda de chamba? Exactamente. Me trajo a la búsqueda. Veo que traes ahí, ¿traes tu currículum o algo? Sí, acá traigo mi escuela. ¿Podríamos conocer un poco de tu trayectoria? Claro. A mí te la confío, Marcelo. A ver, mi estimado. Esta es la experiencia y está en inglés, me gusta. Es un currículum. Yo soy licenciado en psicología laboral. Si algo sé, me querían quitar la cédula, hijos de perra. Quémenla, no pasa nada, pero este es un buen currículum porque está práctico, conciso, en una sola hoja. La realidad es que si uno sabe de recursos humanos. ¿Verdad que sí, señor? Está práctico, bonito. Desde entrada, nada más viéndolo así, sin leerlo. A mí ya me gustaría, Walter, el perfil de mi estimado Alejandro, Alejandro Cáceres. Trabajó en tequila, restaurante, bar. Mira, bueno, tiene buena, Walter. Tiene Curacao Business Company, Pan American Nightclub. ¿Qué es un nightclub? Es como un... ¿Hacías RP o qué hacías? Bartender. Bartender. Ok, le sabes a la mixología, entonces. ¿Es por ahí por donde te quieres ir? Como en el área de servicio. Área de, exactamente, sí. ¿Four Seasons Hotel, güey? ¿Trabajaste en un Four Seasons? Tengo dos años, sí. ¿Bartender, barista? No, no mames. ¿Y ganabas bien ahí? Sí, ahí sí se ganaba. ¿Tú dónde trabajas? En una gasolina de Arco. Gasolina de Arco. Arco. ¿Arco? Es buena, sí. Es buena, sí. ¿Es en Crenshaw? ¿Está peligroso? Pues me han amenazado, con cuchillos. No mames, cabrón. Y todo. ¿Un moreno? Eh, como de costumbre. Perdón que lo haya rugado, este es el currículum de Alejandro. Te lo regalo. Alguien, si tiene un restaurante, entonces, que nos esté viendo en California, ¿puede solicitarte? Claro. ¿Qué le damos? Tu contacto... Dele, ajá, mi teléfono. Bueno, mi teléfono. No, tu Instagram. Mi Instagram, ok. ¿Cuál es tu Instagram? Es Alex, luego es Y-A-R-A-D, oficial con doble F. 60 dólares. Hey, ¿puedes hacer una foto? No, bueno, estoy grabando un video y solo preguntando qué tipo de weed quieres. ¿Puedes hacer una foto con 60 dólares? Hey, hybrid. Y edibles. Me encanta edibles. Especialmente cuando se corta con... 10% THC... Perdón, 10 miligramas THC. 10 miligramas CBG. Puedes comprarlo en Santa Monica, en Wilshire Boulevard. ¿Puedes hacer una foto? ¿Puedes hacer una foto? Explíjame, ¿por qué California tiene la mejor foto en el mundo? No diría que lo tiene. Puedo comprar una foto mejor en Washington, en realidad. Y algunas cosas muy buenas en Oregon. Pero tienen algunas cosas bastante buenas aquí. Ya sabes, es la casa de Humboldt County y todo eso. No, 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 no. Tienes la foto en Oregon. Es verdad. Es muy bueno. ¿Es porque el aire? ¿O qué decís? ¿Qué decís? El aire en estas zonas marinas. Cuando te vas al norte y estás en las zonas marinas, siempre hay mucha molestia en el aire. Donde los árboles rojos crecen, y las sequoias, el hueco también crece. Dime un porrito, hermano. Tengo hueco también. Si te doy hueco, ¿puedes probarlo? Si tienes, dale a mí en un formato adjunto. ¿Tienes adjunto? Tengo en un adjunto. ¿De dónde estás? Estoy de México, pero estoy vendiendo hueco aquí en ciertos dispensarios. En Green Dragon, en el norte de Hollywood, vendré un producto que... ¿Es de México? No. Está aquí. Es de California, una flor. Green Dragon fabricó esto, pero vendimos bajo el nombre de Joints by Necte. Así que, es agradable conocerte. Es agradable conocerte, smoke the hueco. Ay, no te culés, güey, no pasa nada. ¿Vives acá? Sí, yo veo tu programa, cabrón. ¿En serio, hermano? Con el pinche mole, cabrón. Hermanos de leche. Sí. Vamos a estar acá, de hecho. Y vamos a... En marzo vamos a Arlington. Ya les aviso qué pedo, pero qué chingón que nos veas. Te agradezco mucho, hermano. Sí, güey. Yo sigo tu programa, cabrón. ¿Qué haces? Está a poca madre tu programa, cabrón. Qué bueno, cabrón. ¿Vives acá en Los Ángeles? Sí, aquí, Arcadia, California. Arcadia está... ¿Cuánto de aquí, hermano? Como una hora y media, por ahí. Una horita y media. Sí, por ahí. ¿Estado de California? Sí, aquí al condado de Los Ángeles. Madre, güey. Pinches largas distancias que haces aquí. No, no es tanto, cabrón. No, no es tanto. ¿Por el tráfico que haces eso? El tráfico de aquí, de Los Ángeles, ya sabes. ¿Por qué ya te devuelves de noche y te va a tocar tráfico? Ah, poquito. Un poquito, sí. Sí, te llega a tocar un freeway congestionado. Sí, sí. Un buen punto para disfrutar, ¿no? Santa Mónica, ¿no? Sí, una cerveza, playa... ¿Estás tomando aquí? ¿Aquí sí puedes tomar aquí en el... Sí, en el bar. Pero no puedes traerla en Las Vegas, ¿verdad? No, aquí no. No, no como en Las Vegas. No, no. Sí tiene también que respetarse mucho acá. Sí, huevo que sí. ¿Nunca te has metido en problemas con la ley aquí? No, la neta, no. Gracias a Dios, o no. Es que los mexicanos que venimos aquí nos portamos muy bien, va, güey. Sí, la neta, sí, güey. Ya los que nacen aquí y ya tienen la nacionalidad, eso sí, son un pinche desmadre, güey. Pero los que... ¿Tú sí la tienes? Sí, digamos que... ¿No has ido a la... ¿Este ley? ¿Este ley está lleno... Pues ahí por Cinco Puntos, por El Pino, por donde se grabó Sangre por Sangre? Ya, por ahí. ¿Por ahí ha estado? Un desmadre. Sí. Por las donas y todo eso. Pero ya no hay tema de pandillas, ¿verdad? No, no, ya no, ya no. Las hay, las habrá y seguirán existiendo, pero... ¿Mi compadre cómo se llama? Oliverio. Oliverio. Saludos a mi compadre, Oliverio Tijerina. Oliverio, pues qué placer conocerte, Carlos. Y gracias por ver el contenido. Vean cómo se va prácticamente yendo la luz, se está oscureciendo el día y sigue habiendo una afluencia de personas muy, muy amplia. Así que déjense venir, no es tan, tan costoso si lo hacen con tiempo, si se paran hotelitos no tan costosos, si se van por Tijuana y manejan, si tienen con quién quedarse todavía mejor, pero pueden hacer un chorro de cosas acá sin gastarse tanto. A veces hasta te gastas menos que en un todo incluido, en cualquier playa mexicana. Y bueno, llevan a sus hijos a cumplir sus sueños. Por último, tampoco cuando tramiten la visa digan que la quieren porque quieren ir a Disney porque se las van a negar. Eso me dijo un aduanal en una ocasión. Así que por donde sea, pero conmigo no se pierdan un radar más desde el puerto de Santa Mónica con tanta gente hermosa. Nuestro patrón, mientras más se encierra. Tiempo y lo entierra. Siempre funciona.